¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Cada Familia de una Escuela. Como siempre, les saludamos gustosamente César Noguera, Jocelyn Correia. César. ¿Cómo estás, Jocelyn? Mira, hoy es miércoles de Matemáticas para la Vida. Atentos, estudiantes de Educación Media, estaremos hablando de racionalización, factorización y productos notables. Atentos. Como siempre, les decimos también, ustedes pueden ingresar a la página web cadafamiliaunescuela.me.gov.be y encontrar todas las actividades. La etiqueta con la que pueden interactuar con nosotros, numeral cadafamiliaunescuela.com a las cuentas, arroba cadafamiliaunescuela, arroba Jocelyn Correia y arroba César Pizón Noguera 91. Comenzamos. Así es, cada familia. Una escuela. Juan Jacinto Lara Méndez nació en Carora el 28 de mayo de 1778. Fue un militar venezolano que luchó por la independencia de las ciudades situadas en la región centro-occidental del estado que actualmente se llama Lara en su honor. Se dedicó a la agricultura y a la ganadería en los llanos de Barinas, realizando comercio de ganado desde los llanos hacia la ciudad de Caracas, hasta que en 1810, al iniciarse los acontecimientos del 19 de abril, se ahiere a los jóvenes revolucionarios de la sociedad patriótica de Caracas y se incorpora a las milicias de Araure y Ospino, siendo posteriormente nombrado comandante. Al año siguiente, entró en combate bajo las órdenes del general Francisco de Miranda en la batalla de Cerro del Morro, contra los insurrectos de la ciudad de Valencia, Venezuela. Batalla en la que las tropas de Miranda salieron vencedoras. Luchó también en la batalla del asedio de San Carlos en 1831. Muere en Barquisimeto el 25 de febrero de 1859. Miércoles de Matemáticas para la Vida. Seguramente ustedes ya están reunidos en casa para disfrutar del contenido de hoy, porque la clase será interesante, Yoseli. Tenemos que decirle a los estudiantes de Educación Media que estén muy atentos en casa a tomar nota de la clase del día de hoy. Por eso recibimos nuevamente a quienes nos han acompañado en otras oportunidades dando sus orientaciones al profesor Carlos Pal. ¿Cómo está, profe? Hola, Yoselin. ¿Cómo está? Encantada de tenerlo en este espacio. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy en la clase? Hoy vamos a ver factorización, producto notable y racionalización. Interesante, ¿lo recuerdas? Claro. No lo recuerdo a la exactitud, pero para eso está el profesor Carlos y nos va a orientar. ¿Algún consejo que se le pueda dar a esos jóvenes que nos están viendo hoy? Sí, que estén muy pendientes porque van a ver estrategias que nos van a hacer recordar lo que vimos en años anteriores. Interesante, entonces, Yoselin. Que comience la clase. Que comience la clase. Lo dejamos, gracias. Gracias. Para comenzar, debemos relacionarnos con lo que es el concepto de factor común. Yo les preguntaría, ¿qué es común en tu casa y en la casa de tu vecina? Ah, muy bien. En la casa tuya hay juegos de sala y en la casa de tu vecina también. En la tuya hay juegos de dormitorio y en la casa de tu vecina también. Eso es importante saberlo, lo que es común. Ahora vamos a ver el concepto de factorización. Factorización es colocar un polinomio, ya sea binomio, trinomio o polinomio, en factores de dos productos que estos se estén multiplicando. Después de estos conceptos, podemos irnos a un ejercicio en particular que ya lo tenemos en pizarra. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos primer caso de factorización por factor común. 4X a la 3, menos 12X a la 2, más 8X a la 6. Para sacar un factor común de aquí, tenemos que utilizar una herramienta que hemos aprendido en años anteriores. Por lo menos en primaria. El máximo común divisor. Tenemos que sacarle el máximo común divisor a las letras y a los números. Para sacarle el máximo común divisor a las letras, veo la letra que sea común en los tres términos, porque tengo un trinomio. Vemos y nos damos cuenta que la letra que es común es la X. X está en el primer término, X está en el segundo término y X está en el tercer término. Pero el máximo común divisor me dice que saque la letra que es común, pero con su menor exponente. Eso quiere decir que voy a sacar como factor común comenzando con X al cuadrado, ¿verdad? Porque es el menor exponente. X a la 3, X a la 2, X a la 6, el menor exponente es X a la 2. Ahora vamos a sacar lo que es común en los números. Para eso tenemos la herramienta de sacar el mínimo común múltiplo entre 4, 12 y 8. Vean la estrategia donde se saca el máximo común divisor y nos arroja el resultado de este máximo común divisor directo. Criterios de divisibilidad de estos números serían entre 2 porque son números pares. La mitad de 4 es 2, la mitad de 12 es 6, la mitad de 8 es 4. Sigo obteniendo números pares. Es divisible entre 2. La mitad de 2 es 1, aquí ya terminé. La mitad de 6 es 3. La mitad de 4 es 2. Sigo sacando mitad. No puedo sacar mitad porque le puedo sacar mitad al 2, pero al 3 no tiene mitad. Entonces el máximo común divisor directamente es 2 por 2 y 2 por 2 es 4 y el máximo común divisor es 4, quiere decir que el factor común es 4X a la 2. Pero como lo dije al principio, eso lo tengo que multiplicar por otro factor, lo tengo que multiplicar por otro factor y ¿qué debo hacer para buscar ese factor multiplicador? Debo agarrar este que está aquí, el primer término, 4X a la 3, lo divido entre el factor común que es 4X a la 2 y el resultado será el primer término del polinomio multiplicador. 4 entre 4X a la 3, entre X a la 2, división de potencias de igual base. Copio la base y resto los exponentes. 3 menos 2, 1. Se sobreentiende que es 1 y entonces eso iría en el primer término. Luego este menos pasa para acá y voy a buscar el segundo término en la misma forma, pero utilizando ahora el segundo término. Menos 12X a la 2, lo divido entre el factor común, 4X a la 2. Menos entre más da menos, 12 entre 4 da 3. X a la 2, por entre X a la 2, coloco la misma base y resto los exponentes. 2 menos 2, 0. Entonces me quedaría menos 3. Igual voy a buscar el tercer término del polinomio multiplicador. Factor más 8X a la 6, 8X a la 6, 8X a la 6, lo divido entre el factor común que es 4X a la 2. Ahí tendríamos que 8 entre 4 da 2, X a la 6 entre X a la 2, coloco la misma base y resto los exponentes. 6 menos 2, 4. Ese término lo subo para acá y quedaría completa mi factorización por el método de factor común. Dense cuenta que aquí teníamos un trinomio y ahora tenemos dos factores que entre ellos se están multiplicando. ¿Cómo lo resolvimos? Por el método de factor común. Ahora para reforzar conocimientos les vamos a dejar unas láminas de actividades para que ustedes socialicen en familia. Ahí la tenemos. Socializa en familia qué artículo es común en tu habitación y en la habitación de tus padres. Y como número 2, factoriza por el caso de factor común el ejercicio que tenemos a continuación. Ok, continuamos con segundo año. Para segundo año vamos a ver tres casos de producto notable. Muy importante para relacionarlo con lo que vamos a estudiar o con la vida diaria. El primer caso de producto notable, aquí lo tenemos en la pizarra. Primer caso, cuadrado de una suma. Vean que está elevado al cuadrado una suma. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Aplicando este teorema. El cuadrado de una suma va a ser igual a elevar al cuadrado el primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más elevar al cuadrado el segundo término. Donde el primer término es x y el segundo término es 3. Entonces, comenzamos. Elevar al cuadrado el primer término. El primer término es x. Lo elevo al cuadrado. Más el doble producto del primer término por el segundo término. Aquí iría el primer término que es x y aquí iría el segundo término que es 3. Más elevado al cuadrado el segundo término más elevado al cuadrado el segundo término. El segundo término es 3 y lo elevo al cuadrado. Ahora vamos a operar lo que hemos hecho. x al cuadrado es x al cuadrado más 2 por 3, 6 por x, 6x, más 3 al cuadrado. Quédense muy pendientes. 3 al cuadrado no es multiplicar 3 por 2, es multiplicar el número 3 dos veces. 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Importante que lo aprendan. Resultado final ya desarrollado. Ahora vamos con el segundo caso. Cuadrado de una diferencia. Parecido al de arriba, pero cambia en el signo. Vean que es el cuadrado de una diferencia, de una resta. Vamos a aplicar, pero ahora este desarrollo. Cuadrado de una diferencia. Eso es igual a elevar al cuadrado el primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más elevar al cuadrado el segundo término, donde el primer término es x y el segundo término es 4. Comenzamos. Elevo al cuadrado el primer término. x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. El primer término es x y el segundo término es 4. Más cuadrado del segundo. El segundo es 4 y lo elevo al cuadrado. Vamos a operarlo ahora. x al cuadrado es x al cuadrado. Menos 4 por 2, 8 por x, 8x. Más 4 elevado a la 2. Eso es multiplicar 4 dos veces. 4 por 4. 4 por 4, 16. Dense cuenta que en el cuadrado de una suma y en el cuadrado de una diferencia, como resultado obtuvimos un trinomio. Ahora vamos a continuar con el tercer caso de factorización. El tercer caso de factorización nos dice, suma por su diferencia. Y tiene esta forma, a más b por a menos b. Y el desarrollo de esto sería elevar al cuadrado el primer término menos elevar al cuadrado el segundo término. Eso es lo mismo que vamos a hacer con un ejercicio. Vamos a poner x más 2 por x menos 2. Ahí tenemos la suma por su diferencia. Aplicamos este desarrollo y nos dice, eleva al cuadrado el primer término. Vean que el primer término de los términos son x. Elevo al cuadrado el primer término menos elevar al cuadrado el segundo término. El segundo término es 2. Resolviéndolo, x al cuadrado es x al cuadrado menos 2 al cuadrado es 2 multiplicado dos veces. 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Resultado final. ¿Vieron qué fácil se desarrollan los tres casos de producto notable? Ahora para reforzar conocimientos pedagógicos, vamos a dejarle unas actividades que van a aparecer en pantalla. Ahí están las actividades en pantalla. Dice, socializar en familia el doble de la edad de tus padres y ver si es igual al cuadrado de la edad de tu mismo padre. Y desarrollar los siguientes productos notables según lo vimos en clase. Un cuadrado de una suma, un cuadrado de una resta y una suma por su diferencia. Ahora le toca a tercer año. Para tercer año vamos a ver tres casos de factorización. Factorizar cuando son trinomios cuadrados perfectos. Factorizar cuando son binomios que son diferencia de cuadrados. Y factorizar cuando son trinomios de la forma x cuadrado más bx más c, donde b y c pertenecen a los números racionales. Comenzamos. Factorización de trinomios cuadrados perfectos. Tenemos este ejemplo. Tenemos que chequear que este trinomio sean cuadrados perfectos. ¿Cómo lo hacemos? Le sacamos la raíz cuadrada a x al cuadrado y me va a dar x. Le sacamos la raíz cuadrada a 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y en el término del centro me tiene que dar 2 por 3 por x. 2 por 3 es 6, 6 por x, 6 y x. Entonces estamos en presencia de un trinomio cuadrado perfecto. Los trinomios de cuadrado perfecto en su factorización quedan como resultado el cuadrado de una suma o el cuadrado de una diferencia. Quien me dice cuál es el signo que queda resultante después de la factorización, el signo del segundo término. Es positivo. Entonces la factorización de esto sería x como primer término más, que es el segundo signo que tenemos en el centro, más 3 elevado al cuadrado. x más 3 al cuadrado vendría siendo la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a ver este caso de factorización. Binomios que son diferencias de cuadrados. Vamos a chequear que sea una diferencia, efectivamente es una diferencia porque es una resta, pero de cuadrados perfectos. Vamos a chequear que este sea cuadrado perfecto de alguien y este sea cuadrado perfecto de alguien. ¿Cómo lo hacemos? Sacándole la raíz cuadrada al término. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces sí tenemos, estamos en presencia de un binomio que son diferencias de cuadrados. El binomio que son diferencias de cuadrados, su factorización viene a ser la suma por su diferencia. Donde el primer término es 2x, 2x más el segundo término que es 3, multiplicado por esos mismos términos, 2x menos 3. Esta vendría siendo la factorización de este caso de factorización que es binomio, que son diferencias de cuadrados. Ahora vamos a ver otro caso de factorización que es trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Donde b y c pertenecen a los números racionales. Vamos a poner un ejemplo. Este trinomio no lo podemos hacer por el trinomio cuadrado perfecto, porque nos damos cuenta que este es el cuadrado de x, pero el 8 no tiene cuadrado perfecto. Lo tenemos que hacer por este método. ¿Cómo lo hacemos por este método? Tenemos que buscar dos números que multiplicados den más 8. Y que esos mismos dos números sumados algebraicamente nos den la multiplicación me de menos 8 y la suma algebraica me de más 6. Haciéndolo por este método, tenemos que buscar los dos números que multiplicados den 8. Ahí empezamos a decir 1 por 8 da 8, pero 1 más 8 no da 6, entonces este no me conviene. 2 por 4, 2 por 4 da 8, y 4 menos, más 2 sí va a dar 6, entonces los números pueden ser 6, 2 y 4. Pero los números deben ser positivos o negativos. Deben ser positivos para que estos dos se suman y pueda dar 6. Entonces la factorización vendría siendo 2x más 2 por x más 4. Eso haciéndolo por ese método. Pero ¿qué pasa si tenemos una nueva estrategia y lo podemos hallar mucho más fácil? Vamos a ver una segunda estrategia para que vean cómo debería factorizarse en una forma más fácil. Sé que esto va a dar dos términos. Entonces digo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la pongo aquí y la pongo aquí. El signo del primer término lo saco más por más da más, más por más da más, y ahora busco los números que son 4 y 8. Aquí pongo el 4, 4 y 2 sería 4 por 2, 8, y 4 más 2, 6. Bajo esta estrategia es mucho más fácil factorizar este trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora para reforzar conocimientos pedagógicos vamos a dejarles alguna actividad para que socialicen en familia. Ahí la tienen en pantalla. Socializar en familia y encontrar dos números que multiplicados den más 36 y que sumados algebraicamente den menos 13. Y vamos a hacer la factorización de esos tres ejercicios que a continuación se les presenta. Uno es trinomios cuadrados perfectos, uno es binomios que son diferencias de cuadrados, y el otro es binomios de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora le toca a cuarto año. Para cuarto año vamos a desglosar el tema de racionalización. Vamos a hacer la racionalización cuando en el denominador se encuentra un binomio. Para eso tenemos un ejercicio en la pantalla principal. Tenemos el ejercicio 4 dividido entre raíz de 3 más raíz de 2. Para racionalizarnos, racionalizar significa eliminar las raíces o los números irracionales del denominador. Para eliminarlas se hace este procedimiento. Se copia de nuevo el ejercicio tal cual como está aquí y se multiplica por el conjugado del denominador. Vemos que el denominador es raíz de 3 más raíz de 2. Vamos a ver aquí cuál sería el conjugado. ¿Qué es eso de conjugado? Conjugado es que a una expresión le cambio el signo del segundo término y me da la conjugada. La conjugada de a más b sería a menos b y la conjugada de a menos b sería a más b. Aquí tengo la expresión raíz de 3 más raíz de 2. Su conjugada sería cambiándole el signo al segundo término. Y es por eso que vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. Raíz de 3 menos raíz de 2. Si multipliqué arriba por raíz de 3 menos raíz de 2, debo multiplicar abajo por lo mismo, raíz de 3 menos raíz de 2, para que no se me altere la fracción original. Y ahora vamos a operar. 4 por raíz de 3 da 4 raíz de 3. Menos 4 por raíz de 2 da 4 raíz de 2. Todo eso dividido entre, vean lo que tenemos que multiplicar, raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 3 menos raíz de 2. Aquí tenemos la suma por su diferencia. ¿Cuál sería la factorización de un producto notable en la suma por su diferencia? Elevo al cuadrado el primer término que es raíz de 3, menos elevo al cuadrado el segundo término. Vamos a continuar por aquí. Raíz de 3, 4 raíz de 3 menos 4 raíz de 2 queda igual. Dividido entre, esta raíz se va con este cuadrado y esta raíz se va con este cuadrado y los números quedarían por fuera de las raíces. 3 menos 2. Eso sería igual a 4 raíz de 3 menos 4 raíz de 2 entre 1. Y ya sabemos que todo número dividido entre 1 da el número de arriba. Continuamos aquí. Eso sería 4 raíz de 3 menos 4 raíz de 2, que este sí sería el resultado final. Ahora, para reforzar las actividades pedagógicas, vamos a dejarles algunas para sus casas, que tengan que socializar. Vamos a socializar en familia y poner en una hoja la raíz cuadrada de la edad de tu mamá, más la edad tuya. Y me dices cuál es la conjugada de esa expresión. Y vamos a racionalizar los dos ejercicios que tenemos a continuación. Ahora le toca a quinto año. Para quinto año vamos a racionalizar con denominador mayor a índice de raíces cuadradas. Vamos a ver el ejercicio que está en pantalla. Aquí dice racionalización con denominador con índice mayor a raíz cuadrada. Tenemos el ejercicio 5 dividido entre raíz cúbica de 3. Fíjense que el índice del denominador de la raíz es mayor a raíz cuadrada. Es raíz cúbica. ¿Cómo debemos factorizar esta expresión? Empezamos copiando el ejercicio de nuevo. Raíz cúbica de 3. Ahora lo vamos a multiplicar por lo que me conviene para que se me vaya la raíz. Para que se me vaya esa raíz cúbica, debo tener una base y el exponente debe ser 3. Para que la raíz cúbica se vaya con el exponente y me quede el número por fuera de la raíz. Vean que aquí el 3 está elevado a la 1 y yo necesito que esté elevado a la 3. ¿Cuántas me faltaría en el exponente? 2, ¿verdad? Es por eso que voy a multiplicar raíz cúbica de 3 a la 2. Si multiplique arriba por eso, por raíz cúbica de 3 a la 2, abajo también tengo que multiplicar por la raíz cúbica de 3 a la 2. Esto sería multiplicar esto con esto, me da 5 raíz cúbica de 3 a la 2 sobre raíz cúbica de 3. 3 por raíz cúbica de 3 a la 2, eso es raíz cúbica de 3 a la 1 por 3 a la 2, potencia de igual base. Copio la base y sumo los exponentes. 1 más 2, 3. Y vean que ahora sí el índice de la raíz es igual al exponente y puedo eliminar esa raíz. Arriba me quedaría 5 raíz cúbica de 3 a la 2, que es 3 por 3. 3 por 3, 9. Sobre esta raíz, se va con el exponente y queda el 3 por fuera. Y aquí la tendríamos racionalizada. ¿Por qué la tendríamos racionalizada? Porque hemos eliminado la raíz del denominador. Es para eso el procedimiento de racionalización. Para complementar los conocimientos pedagógicos, van a aparecer en pantalla una lámina con actividades. Ahí la tenemos en pantalla. Socializa en familia. Extráele la raíz cuadrada a la edad de tu mamá. Y verifica si el resultado está cerca de la edad tuya. Y tenemos como actividad esa racionalización de ese ejercicio que se presenta a continuación. La recomendación ahora es consultar los libros de colección Bicentenario sobre estos temas. Y en las escuelas técnicas pueden contextualizar estos contenidos según su especialidad y en la educación de adultos según su plan de estudio. Interesantes orientaciones a propósito de este tema, profe, que estuvimos tocando el día de hoy. En educación media, productos notables, factorización, racionalización y cada uno de los ejercicios que realizamos. Recordando además que este contenido lo puede conseguir en nuestra página web cadafamilonescuela.me.gov y además cada viernes puede buscar su encartado de cada familia y una escuela donde en los diarios Últimas Noticias, Correo de Lorinoco, Ciudad Caracas y 4F. Profe, como siempre le decimos, esas recomendaciones para seguir luchando contra el COVID-19. Sí, Jocelyn, debemos permanecer en casa y mantener una higiene tanto de nuestras manos como de nuestro cuerpo para no ser contagiado ni contagiar a nadie. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Da sus orientaciones a los estudiantes. Ustedes sigan disfrutando de cada familia y una escuela y recuerden también que pueden compartir estas actividades utilizando la etiqueta a cada familia y una escuela. Continúa cada familia y una escuela nuestros estudiantes, esos adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad atentos. Ya en el estudio está la profesora Gleidy Oropesa. Hoy es miércoles de Matemática para la Vida. La profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, César. ¿Qué vamos a tener el día de hoy en el programa? El día de hoy vamos a hablar acerca de las adaptaciones curriculares en el área de formación matemática referidas al tema de factorización, producto notable y racionalización. Bueno, profe, que comienza la clase. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, recordando algunas orientaciones que son útiles para toda la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad y la población estudiantil en general. Tiene que ver con el hecho de que nuestra población con necesidades educativas especiales que se encuentran en el nivel de educación media ya sea apropiado de un nivel de autonomía y de independencia. Es decir, que requieren menores niveles de mediación o de apoyo por parte del docente o del grupo familiar, aplica estrategias, conoce y utiliza recursos adaptados de manera adecuada y en ese sentido, como señalamos, el nivel de apoyo familiar disminuye, sin embargo, siempre va a ser importante acompañarlo en este proceso de aprendizaje. En ese sentido, una de las primeras orientaciones que tiene que ver con adaptaciones curriculares está relacionado al hecho de que tu mamá, papá, abuelo o adulto responsable del estudiante puedes preguntarle o consultarle qué estrategias o recursos ha utilizado para desarrollar este tipo de actividades en el aula de clases. Nosotros estamos seguras de que nuestro estudiante con necesidades educativas especiales o con discapacidad maneja muchísima información muy útil al respecto. Y esto no solamente lo hace partícipe del proceso educativo, sino que además contribuye con el proceso de integración educativa que venimos llevando dentro del nivel de educación media. Por otra parte, es importante que el representante mantenga contacto con el docente del área de formación correspondiente quien también maneja muchísima más información al respecto a las actividades que se van a desarrollar. También queremos recordarle a toda la población que es importante llevar a cabo la rutina del pensamiento. Ya lo hemos señalado, vamos a hablarlo brevemente. Tiene que ver con reflexionar con tu hijo o con tu hija acerca de los conocimientos previos que tiene con relación al tema. Esto será de gran utilidad. Posteriormente, acompañarlo en esos procesos de investigación si es necesario para profundizar en la temática que, como señalamos, es factorización. En este caso, factorización, producto notable y racionalización, resolver los ejercicios, las operaciones planteadas por el profesor de matemática y finalmente establecer también una reflexión acerca de qué aprendí, qué dificultades confronté, cómo las pude resolver y esto le permitirá al estudiante poder identificar sus modos y estilos de aprendizaje, no solamente para el área de formación matemática, sino para todas las áreas de formación. Un tema bastante interesante, matemáticas para la vida, pero quisiera profundizar un poco más en qué consiste este sistema y en qué consiste esta adaptación curricular. Es importante destacar que las operaciones matemáticas señaladas por el profesor que nos antecedió se van a resolver exactamente siguiendo los mismos procedimientos explicados por él. La variación principalmente la vamos a encontrar con la población que presenta una condición visual, ya que ellos, para poder resolver estas operaciones, van a hacer uso de una ayuda técnica que conocemos como caja aritmética, que es la que tenemos acá y esto constituye una de las principales adaptaciones curriculares que vamos a llevar a cabo. Una de las orientaciones que debemos dar es que para hacer uso de la caja aritmética el estudiante debe disponer de una superficie lo suficientemente amplia, ya que no solamente va a utilizar la caja aritmética, que vamos a explicarla en profundidad más adelante, sino que además debe transcribir la operación en el equipo u otra ayuda técnica que es la regleta y el punzón. Como podemos observar, son dos ayudas técnicas que ocupan espacio y que él va a manejar de manera simultánea, dependiendo del nivel de autonomía que posea el estudiante, por lo tanto requiere muchísima organización y espacio para poder desarrollar las actividades. Otro elemento importante es que la caja aritmética debe estar lo suficientemente ordenada, como podemos observar para hacer una descripción general de la caja, nos vamos a encontrar con que del lado izquierdo tenemos una cuadrícula similar a la de un cuaderno de matemática común que tenemos todos en nuestro hogar, y del lado derecho vamos a tener un conjunto de fichas, que son estas fichas verdes, organizadas, deben estar muy organizadas, con números del 0 al 9, también presentan símbolos o signos matemáticos propios de las matemáticas o de operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, comas, porcentajes, signos de igualdad, y una ficha muy particular que la vamos a mostrar acá, la conocemos como comodín, es una ficha que no posee por ninguno de sus lados información o signos en alto relieve. Le decimos comodín porque ella va a ser utilizada para asignarle el valor que se requiera al momento de resolver una operación matemática. Esto por un lado, con relación al ejercicio o a los ejercicios que el docente de matemáticas señaló, aquí podemos observar un ejemplo, del lado izquierdo tenemos una operación matemática relacionada con factorización, podemos observar que está escrita en la parte superior izquierda de la caja aritmética, tal cual como se realiza en el cuaderno de izquierda a derecha, los números están en braille, en este caso, y se va a resolver en la parte inferior de la cuadrícula, de la misma forma como se resuelve en el cuaderno de matemática. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que es una de las preguntas que normalmente las personas o los representantes hacen. ¿Cómo puedo representar las X? ¿Cómo puedo representar otras letras? ¿Los exponentes y las bases? ¿Cómo se pueden representar en una caja aritmética? Y aquí podemos observar claramente que, por ejemplo, tenemos X en la caja aritmética, por lo tanto, podemos utilizarla para representar estas operaciones. En este caso, aquí, a la izquierda, tenemos 4X a la 2, o 4X al cuadrado, que está representado con el número 4 en braille, la X, que a su vez es el signo por... ¿La X? La X, que a su vez es el signo por en braille, podemos asignarle doble valor. Exacto, trae por las dos caras, digamos. Así es, ambas caras. Aquí la tenemos en braille y aquí en tinta. Es el signo por, pero la vamos a utilizar en este caso como una X, porque el ejercicio... Se puede dar ambos valores. Así es. Y el número 2, en este caso, fíjate que se coloca en la parte superior derecha, porque está representando al exponente. 4X a la 2 menos, este es el signo menos, y tenemos 9, 4X a la 2 menos 9. Y luego el signo igual, y el resto de la operación se va a desenvolver de la misma forma. Vamos a destacar aquí al final, que está el comodín que habíamos mencionado, que no tiene en este caso ningún valor. El valor se lo asignamos nosotros, y en este caso está representando un paréntesis. Ok. Es importante señalar que debo asignarle un solo valor por operación. En este caso siempre debe ser paréntesis. Si le quiero asignar otro valor, debe ser en otra operación para evitar... Otro ejercicio directamente para evitar la confusión. Así es. Bastante interesante la caja aritmética. Me imagino que el orden es vital para poder desarrollar cada uno de estos ejercicios. Así es. Fíjate que dijiste algo muy importante. El orden para las personas con discapacidad visual, como lo es para toda la población en general, para todos nosotros, pero para la población con discapacidad visual es fundamental. Si la caja aritmética no está organizada, simplemente es imposible poder resolver el ejercicio, porque tendríamos que estar constantemente buscando dónde están las piezas o las fichas. En este caso todo debe tener un orden. Al terminar el ejercicio, el estudiante debe recoger las fichas y colocarlas en el espacio correspondiente. Es importante que lo haga el estudiante por sí mismo y no el adulto. En este nivel, en educación media, el estudiante debe hacerlo por sí mismo. Esto le va a generar mayor autonomía e independencia. Finalmente, es importante destacar que, como señalamos, el ejercicio, podemos observar, toma tiempo, resolverlo en la caja aritmética, luego pasarlo a la regleta, nos va a tomar el doble del tiempo que lo que implica para un estudiante que no posee la discapacidad realizar esta operación. Entonces, hay una adaptación curricular relacionada con el tiempo. En este caso, y es que debemos o disminuir el número de ejercicios garantizando el mismo nivel de complejidad y de calidad, pero de manera que el estudiante pueda también estar en igualdad de condiciones con relación al resto de los estudiantes. Otra sugerencia pudiera ser segmentar los ejercicios en dos momentos para evitar el agotamiento del estudiante. Entonces, dedicamos media hora a resolución de ejercicios, descansamos y luego volvemos. No se recomienda trabajar por periodos largos de tiempo porque, bueno, el agotamiento luego influye, pues, en la calidad de la resolución de las operaciones matemáticas. Aunque si el estudiante, me imagino, es apasionado por las matemáticas, una vez que lo resuelva, lo pasa y va hacia el otro ejercicio. Muchísimas gracias, Clay de Europeza. Algunas recomendaciones que quieras hacerles a los estudiantes, algún tip que les quieras dar. Bueno, ya hablamos del orden, pero igual a los padres, mantener la calma y apoyar al niño y no desesperarse a la hora de cuando comienzan, digamos, a realizar este tipo de operaciones. Sí, es importante que tengas confianza en tu hijo o en tu hija. Si ha llegado al nivel de educación media, ya posee suficientes conocimientos para poder desarrollar este tipo de operaciones. Hay algo importante que debemos acotar para finalizar, César, y es que muchos estudiantes del nivel de educación media han adquirido tal nivel de uso de la regleta que no utilizan la caja aritmética, sino que resuelven directamente la operación en la regleta. Y es válido. Y es válido. Recuerden que escribirlo en braille me va a permitir tener una evidencia física que luego voy a archivar en el portafolio, porque la caja aritmética desaparece la operación al cerrarla. En cambio, aquí me queda en físico y puedo mostrársela a mi profesor para que sea corregida como se realiza con el resto de los estudiantes. Muchísimas gracias, Gleidy. Hay una frase que hemos repetido mucho en el programa, hacer diferente es algo común y yo creo que no hay límites cuando se quiere y cuando se demuestra además que se está interesado por un determinado tema. Recuerde que este contenido también lo puede encontrar en nuestra página, cadafamiliaunaescuela.me.gov.be Ahí está cada contenido que se dicta día tras día en el programa. Seguimos con mucho más de Cada Familia Una Escuela. Bien, y en nuestro segmento de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática al día de hoy disfrutaremos de un video tutorial del lenguaje de programación en Python para la resolución de problemas matemáticos de la mano del profesor John Ángel Bolívar. Bienvenidos nuevamente a este Tu Programa Cada Familia Una Escuela. Mi nombre es John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. El día de hoy, a propósito de los referentes teórico-prácticos donde abordaremos los productos notables, la racionalización y la factorización, vamos a visualizar una forma distinta de resolver este tipo de ejercicio donde implementaremos las técnicas de programación. Para ello, vamos a hacer uso de un editor de texto llamado Bluefish, que lo hemos visto anteriormente, implementando a través de él las técnicas de programación con Python. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, acompáñame a visualizar la manera cómo podemos utilizar este editor y programando con Python de manera de poder aprender de una forma distinta la matemática para la vida. Antes de entrar en la programación, debemos tomar en cuenta lo que es el concepto de productos notables, considerando de que esto es la premisa que nos va a permitir resolver los casos de cada uno de los productos notables que tomemos para la programación. Existen unas fórmulas ya definidas que nos permiten resolver algunas expresiones algebraicas y a ello es lo que conocemos como el producto notable. Esta es la interfaz que ya conocemos de Bluefish, uno de los editores de texto que nos permite programar en varios lenguajes de programación. En este caso, lo vamos a utilizar para programar en Python. Iniciaremos con grabar nuestro programa, nuestra aplicación, con la extensión PI como ya lo hemos venido trabajando. Lo primero que haremos es resolver una especie de menú para que el programa sea más amigable. Para este menú, solamente vamos a tomar los cuatro primeros casos de producto notable, por lo que en la descripción del mismo estará la forma genérica de solventar cualquier tipo de ejercicio que provenga de estos primeros cuatro casos de producto notable. Por lo tanto, realizaremos un menú de selección donde el usuario, a través del teclado, solicitará cuál es el caso que desea resolver, por lo que el mismo programa le pedirá los datos correspondientes a cada uno de estos casos de producto notable. Por lo que tomaremos el caso del cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia, el cubo de la suma y el cubo de la diferencia. Por lo tanto, aquí podemos observar cómo se visualiza el menú, pero previamente debemos colocarle el número que identifique a cada uno de los casos en el mismo menú. Una vez finalizado el menú, debemos indicarle al programa que solicite por teclado cuál es la opción que el usuario desea resolver, es decir, cuál es el caso de producto notable que el usuario tiene. Y eso se hace con el comando input. Ahora bien, el programa debe validar a través de ciertas opciones cuál es la opción que el usuario agregó por teclado. En este caso, se debe utilizar la sentencia IF, de manera tal de que este condicional evalúe a través de la variable que se solicitó por teclado mediante input cuál es el caso que desea resolver. Por lo tanto, tendremos, en este caso en particular, tendremos cuatro bucles IF para poder realizar la validación del caso seleccionado. Recordemos que para correr el programa, simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar la sentencia Python con el nombre del programa con extensión .pi de acuerdo a la ubicación que se le haya dado. Al correr este programa, observamos que a través del comando print para poder mandar por teclado una opción, podemos visualizar la validación de cada una de las opciones de manera correcta. Ahora bien, observamos que cuando colocamos una opción no válida, simplemente el programa se sale, es decir, ejecuta y no emite ningún tipo de falla. Eso lo corregimos con la sentencia while de manera tal de que a través de una variable nosotros podemos validar que la opción que se haya indicado sea una opción válida, de manera tal de que el programa pueda simplemente validar que las opciones seleccionadas sean las que verdaderamente deseamos que el programa detecte. De acuerdo a este caso tenemos cuatro opciones enumeradas del uno al cuatro y cualquier opción que esté por fuera de ella el programa debe detectar y debe validar esa opción no válida. Luego, al terminar esa validación simplemente lo que nos queda es realizar en el primer caso la forma de que él resuelva el cuadrado de la suma y cómo lo hacemos simplemente haciendo uso de tres variables una para solicitar el valor de A la segunda para realizar el doble producto del primero por el segundo y la tercera para realizar el cuadrado del segundo y luego con print y utilizando el método de concatenar variables simplemente lo que hago es escribir por teclado toda la estructura del primer caso del producto notable como se observa en la transcripción que se está realizando en este momento mediante la programación con Bluefish fíjense que al ejecutar el programa se observa de manera sencilla como yo coloco el valor de A el programa me solicita el valor de A y me transcribe completamente la forma de resolver este producto notable de manera muy sencilla claro está con un detalle que lo corregiremos al final nos daremos cuenta que los casos restantes son exactamente igual al primer caso con la diferencia que hay que ir agregando los términos que faltan a través del mismo procedimiento de concatenar y simplemente lo que hago es repetir y tomar en consideración los signos de cada uno de los casos de los productos notables de manera muy sencilla puedo probar todos los casos que tengo ya resueltos de acuerdo a la programación que se realizó inclusive los casos que se hayan salido de los cuatro valores posibles y el programa verdaderamente ejecuta las diferentes opciones si utiliza un valor alto el Python simplemente lo que hace es resolver la programación sin ningún tipo de problema fíjense acá un programa bastante sencillo bastante didáctico que te permite realizar una aplicación de la programación en matemáticas de allí que te invito a que tomes en consideración los últimos dos casos porque solamente hicimos los cuatro primeros para que los agregues a este programa viste que sencillo es programar en Python bueno si no lo tienes instalado te invito a que descargues este editor y comiences pues a realizar tu programación con este tremendo lenguaje de programación y así puedes practicar tus ejercicios de productos notables entre otros este video y otros tutoriales tú lo puedes encontrar en el portal oficial de cada familia una escuela a través de la dirección cadafamiliaunaescuela.me.gov.ve asimismo en esta página podrás encontrar la biblioteca digital en ella puedes consultar la colección bicentenario videotutoriales entre otros ahora bien si deseas compartir tus recursos tus actividades lo puedes hacer a través de tus redes sociales bien sea en twitter facebook o instagram utilizando para ello la etiqueta cada familia una escuela mencionando la página oficial del ministerio de educación arroba mpp de educación y la cuenta oficial de fundavit arroba fundavitoficial recuerda que la mejor forma de mantener a raya este virus llamado covid-19 o coronavirus es mantener la cuarentena colectiva de manera tal de que te invito a mantener un higiene diario lavándote las manos frecuentemente con agua y jabón si entonces bueno sin más que despedirme hasta una próxima oportunidad buenos días mi nombre es serran firella estudió sexto año de informática en la institución ETCR en la hora chávez mi proyecto es realizar un sistema contable para la saturación e inventario de la institución este programa fue realizado con el programa Microsoft Visual Basic esto conlleva una gran paridad de plataformas que se puede realizar con él el programa tiene un sistema de seguridad de usuarios y contraseñas que esté colocando al usuario administrador manejando toda acción de este programa incluyendo la base de datos y usuarios estándar simplemente con el manejo de la facturación el programa deja lo que es registrar usuarios proveedores y clientes al momento de facturar selecciona a lo que es el cliente se le coloca el número de factura se ingresa lo que es el código del producto a ingresar la cantidad se ejecuta y se imprime la factura que se muestra aquí lo que es la fecha la cantidad el precio y el IVA un día más de cada familia una escuela hoy miércoles para los estudiantes de educación media así es interesante contenido que estuvimos viendo en matemáticas para la vida todo esto que tiene que ver con racionalización factorización productos notables y hay que recordar a propósito de esto que ustedes pueden conseguir cada uno de estos textos actividades recomendaciones incluso que dan los docentes durante la clase en cadafamiliaunaescuela.md.gov.be y que cada viernes pueden buscar en cartado la guía pedagógica de cada familia una escuela donde en los diarios Ciudad Caracas últimas noticias correo de Lorinoco y el diario 4F cuentas que además pueden seguir para conseguir cada una de las actividades y las orientaciones que se dan en el programa arroba mppeducación y también arroba cada familia una escuela en Instagram y en Facebook también con el mismo nombre nos despedimos no sin antes recordar como siempre las normas de higiene y de seguridad lavarnos constantemente las manos usar el tapabocas y si no es necesario salir por favor quédese en casa nos vemos y si no es suficiente no.